muy buenas a todos un día más hoy más contentos hemos hemos tocado dos camas y bueno como ya os dije ayer más o menos donde teníamos las cañas puestas y tal y nada hasta mañana cuando me levanté lancé al cebadero a los cuatro y medio y 20 minutos y arrancó la primera estuve toda la mañana lanzando igual en el mismo punto y tal y se nos paró un poco pero algo un poco raro al mediodía se activó se activó mucho tuve otra picada otra que saqué y luego tuve otra arrancada que no no fui capaz de pasarla y se fue y nada y dos o tres toquecitos más y bueno esperemos que antes de irnos a dormir porque no sacar otra no jesús otra 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 yo trató y bueno las que vengas sumando hoy nos hemos hecho amigos de un camionero lleva aquí toda la tarde hablando conmigo con el traductor y aquí estamos pasando los días y nada contentos la verdad la verdad es que sí que hoy estoy contento porque bueno llevaba ya unos días hay un poco que sí que no que sí que no y nada al final hoy parece que hemos visto un poco más de escamas se quedó vacío también menos presión creo que he encontrado un buen punto la caña de la izquierda sobre todo encontrar un sitio que si la meto entran y si no es listo 20 minutos media hora si no han picado la puedes cambiar que que no y nada si me entran me entran y si no no el tema con la barca para mí es un poco complicado de calar cañas con el sistema que utilizo ya que que se me mueva un metro significa no picar y entonces pues bueno desde orilla la verdad es que se llega bastante cómodo hay que estar un poco fino esto hay que decirlo pero bueno van entrando y esperemos que vayan saliendo y nada no hablo más no me enrollo más no como más la cabeza os dejo con los vídeos que explicó cada carpa como la he sacado de dónde y nada espero que os guste y mañana pues una nueva entrega con otro carpo bueno aquí va la primera de aquí del capri y bueno ya habéis visto 17 kilos entró al cebadero cuatro metros y medio de profundidad y bueno guay a ver si no es la última y vamos subiendo un poco el peso y se va animando esto vamos a gustar el agua no sí bueno otra con toda la calor que hace las dos de la tarde y estábamos jesús y yo haciendo unos montajes ahí tranquilamente y arrancó como una loca hemos tenido que coger la barca si no hubiera estado complicado me ha roto el labio me ha hecho daño en la mandíbula pero aquí está para todos otra más segunda de hoy 17 y nada esperemos que vaya subiendo esto y empezar a disfrutar de verdad gracias